¿Qué es la Antigüedad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la Antigüedad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? Y eso es lo que vamos a hacer, iniciar un ciclo de conferencias, no va a ser una sola, sino van a ser tres, una por mes, y vamos a estar en el medio de cada una de las conferencias, también con workshops, que serían capacitaciones para los comercios para que puedan aprender a usar la tecnología. En estos primeros tiempos, en lo primitivo a la presentación, ¿cuáles fueron los trabajos previos que se han realizado, los contactos, quiénes son las personas que están involucradas en esto? Bueno, en el equipo de trabajo somos seis personas, cuatro somos de acá de Río Tercero, dos son de Córdoba, y nos hemos juntado trabajando ya hace más de tres meses, hicimos varios trabajos previos, y fuimos seleccionados dentro de una lista de propuestas a nivel mundial para poder hacer esta presentación a nivel local, y no solo con la amplitud de expansión a nivel nacional. La idea es que podamos usar a la ciudad de Río Tercero como un modelo para poder ser duplicable en otras ciudades, o sea, es la primera ciudad Dash amigable de la Argentina. Y esta experiencia, digamos, ha sido mirando modelos que existen, pero en otros países. Correcto, sí, nosotros fuimos inspirados mucho por la comunidad de México, Venezuela, yo ya venía estudiando todo este proyecto de expansión de criptomonedas, ya hace más de un año atrás, y me pregunté por qué no en Río Tercero, ¿no? Somos destacados por muchas cosas en la ciudad, y dije, bueno, podemos ser destacados por adaptar la tecnología de manera temprana, y ser ejemplo para otras ciudades. ¿De dónde proviene esto de que se llame Dash esta moneda? Dash es una moneda que nació en Estados Unidos en el 2014, y bueno, está presente en los cinco continentes, y Argentina es uno de los países emergentes de todo lo que es Latinoamérica, sería después de Venezuela. ¿Qué está previsto para el miércoles? ¿Presencia de algunas personalidades que nos puedan llamar la atención aquí a los río Tercerenses? Y van, o sea, en este primer evento vamos a estar nosotros como equipo del staff, y ya para los próximos eventos ya vamos a tener visitas del exterior. Muy bien, ¿quiénes han confirmado su presencia a nivel local como fuertes referentes para nosotros en este caso? Y hasta el momento las autoridades del municipio van a estar presentes, y tenemos grandes empresas de la ciudad que también están interesadas en conocer cómo se puede aplicar la tecnología para sus negocios. ¿Esto fue bien recibido en el Centro Comercial Industrial de nuestra ciudad? Sí, fue una de las primeras alianzas que, digamos, tratamos de hablar con ellos, porque ellos están con más acercamiento con los comercios, para brindarle una posibilidad distinta a lo que hoy tenemos como para hacer pagos en... Yo, bueno, como comercio ya sé qué es lo que nos afecta a nosotros como comerciantes, los altos costos operativos para hacer recibir los pagos con tarjeta de débito y crédito, y bueno, esto viene a ser una alternativa diferente a la hora de hacer pagos. ¡Gracias!